Buenas tardes amigos, pues ahora vamos a hacer una barda una barda con fósil vamos a poner unos huesos de dinosaurio estampados, no los vamos a hacer a mano, ahora les vamos a mostrar como se hacen estampados, las estampas las compre hace como 4 o 5 años, ya no recuerdo, pero seguido hacemos en los trabajos, a los niños les encantan y les digo, vamos a poner, vamos a usar dos vamos a hacer el trabajo, la barda rústica y les muestro, ya saben, el famoso guante el cemento y ahí vamos ya saben, después del guante ponerle cemento, miren que bonito queda, vamos a usar dos estampas, uno es un fósil de dinosaurio y el otro no sé, parece una lagartija gigante ahorita les muestro pero ya saben, bien rico el cemento para que para que agarre bien la estampa miren lo que lo que está buscando, algo que está buscando mi hermano ya se fue como les digo amigos, después vamos a hacer unos fósiles también, pero ya hechos a mano vamos a hacer unos unos mallas caras de mallas y cositas así que queden bonitos estampados en sus paredes o en sus muros miren que fácil se alisa el cemento estamos alisándole ya para preparar el molde que si asegura que ya cabe uno y lo vamos a traer porque ahorita ya está en su momento miren este es el fósil si miran la cabeza la cola es el de dinosaurio patas bueno es el que vamos a poner bueno le ponemos el líquido al molde un poco de líquido a la pared al muro cuando lo ponen entre dos es más fácil pero pues estamos grabando ahora le va a poner que poner él ahí vamos ya miren se le pone se le pega con fuerza miren vamos a ver como sale puedes mirar y ver y ahí está miren que bonito salió le voy a acercar un poco miren si bueno pues ahí está el número uno miren este es el otro bueno también igual el mismo proceso está un poco más fácil es más pequeño más manejable más sencillo el otro lo recomiendo dos personas como les dije no recuerdo la compañía que los compré la verdad pero búsquenlos en google nada nada se esconde ahorita búsquenlos como buscando estampas de fósiles o etcétera miren que bonito quedó miren es algo sencillo como les digo lo vamos a hacer también a mano vamos a hacer los diferentes más grandes más gruesos pero ahorita les estamos enseñando como hacerlos con estampados bueno bueno pues así quedaron ahora vamos a ponerle arena miren esta arena es más gruesa esta es la otra arena delgadita y esta es una piedra negra le vamos a poner de los tres miren como traten de no pegarle mucho a los a los fósiles para que no se des y esta piedra nomás en partes miren no es en todo son un poquito son unas seis siete veces máximo miren tienen que tirarlo cuando vean que ya que ya está agarrando ahora la otra que es un poquito más delgada que la primera miren eso es para que en esta si pueden tirarle un poquito al fósil pero tampoco mucho miren ahora la arena la delgadita la que siempre nos miran usar miren esa póngalo light solamente bien suavecito arriba del fósil para que no lo destruya ya que está un poco fresco pero miren bueno vamos a esperar que seque y vamos a regresar con las pinturas bueno ahora vamos a limpiar antes de las pinturas olvidaba que tenemos que limpiar miren lo que se le quite está bien la arena la arena y las piedritas es para que le de textura y las que se quedan está bien que se queden pero el caso es que le deja textura que no quede tan lisa miren y ahorita le voy a hacer unas unas líneas también ahora empezamos con un diseño ya saben las líneas aquí van ondas van profundas y van gruesas también primero la marca si luego ya empiezas a quitarle mira empieza a quitarle eso es opcional ustedes la pueden hacer como quieran pero se miran muy bien cuando están así ya que la barda está lisa no tiene mucho diseño ustedes busquenle donde pueden encontrarle la forma respeten el fósil también pueden de vez en cuando poner una entre el fósil como se está quebrando ya se está quebrando con el tiempo ahorita no se alcanza a distinguir mucho tengo que arrimar para que lo miren miren pero la pintura es otra cosa eso va a resaltarlos y ahorita les vamos a decir como es que lo vamos a pintar miren que bonito se va mirando es una barda sencilla un muro sencillo la diferencia que tienen los los fósils miren que no se miran ahorita mucho pero la pintura les digo los vamos a remarcar bueno siguiente paso va a ser la pintura y nos vemos para ustedes va a ser un segundo como dice mi amigo Vinny para nosotros van a ser horas bueno amigos pues ahora vamos a pintar ya saben primero se tiene que humedecer ahí está bueno allá son los aviones aquí son los helicópteros un color cafecito y mientras que está pintando el color vamos a mandar unos saludos pues un saludo para César de California que también hace lo mismo con nosotros y pues hola colega como estás para Vladimir Callejos de Florida para el arquitecto César González de Arandas Jalisco para Pedro López López para Diezmog Vivex un saludo para Germán esposo de Carolina son de Catepec del Estado de México saludos para Héctor y Rafa de La Loma Durango saludos para José de Madrid también nos sigue en Instagram saludos para Pinta Happy de Toledo España saludos también para Luis Gómez siempre al pendiente de nuestro canal para Ismael Rodríguez Dumán de Rafael Lucio Veracruz saludos amigo para Avión de Alemania y su novia Nimbe que nos están viendo siempre los videos les gusta mucho como trabajamos para Noé Juárez para Verónica Yevilaf y también para Diego Hernández Peregrino de San Quintín Baja California pues bueno amigos muchas gracias por estar apoyando el canal de verdad se los agradezco y pues aquí estamos ahorita con el video este ya casi terminándolo para subirlo al canal y no se les olvide que tenemos un video que grabamos primera parte y vamos a ahora acabamos de hacer la textura al jacuzzi spa y al aguarefo a la cascada echamos ahora la textura falta pintarlo y ponerle el agua para subirlo al canal va a quedar muy bonito muchos van a querer hacer algo parecido muy bonito muy bonito va a quedar miren ese es el color café ven que le está quitando color a las piedras para que se miren de otro colorcito bueno ahorita volvemos con el otro detalle bueno para que resalte un poco más el fósil le vamos a poner un colorcito extra que es el es el terracota miren y con la esponja le vamos a dar tap tap para que no se mire tan manchado miren se le quita un poco eso nomás para que resalte un poco más pero aún así le falta el último detalle el que se va a hacer que se vean que resalten mucho miren ya con eso tiene suficiente y vamos sobre el otro miren miren que que bonito se miran se miran una toma de lejos cansan a mirarlo pues ahorita lo van a mirar mejor amigos pues ahora viene el toque final para resaltar el dinosaurio que se mire miren es color además el color crema es el color de los huesos miren ya que bonito se va mirando la cola por aquel lado las patas sus manos o patas o patas delanteras miren que bonito se mira este casi no se mira pero pues ahorita también va a resaltar está un poco más menos detalle por eso que casi no pero aún así miren voy a tomar una toma de más retirado amigos pues aquí quedó el producto terminado espero que les haya gustado el video y como les digo vamos a seguir subiendo videos pero lo vamos a hacer a mano los fósiles los vamos a hacer a mano este es porque teníamos el estampado ya saben miren la piedra que bonita se va se mira muy bonito todo bueno no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan saber cuando tenemos un video y muchas gracias por seguir apoyándonos amigos hasta luego y buen fin de semana